Hola familia, top 3 de Jeff Bridges. Seguimos con la etiqueta que ganó a los Oscars y Jeff Bridges en 2010 ganó a los mejores actores por Corazón Rebelde. Ahí va mi top 3 de su filmografía. La número 3, Blown Away de Stephen Hawking, volar por los aires se tradujo aquí. Bueno, Stephen Hawking que dirigió Depredador 2, por ejemplo, para que lo situéis, una historia sobre dos miembros de Lyra en su momento, que uno es encarcelado, Tommy Lee Jones, y el otro se huye de su pasado, se va a Boston, se hace policía, artificiero. Y resulta que Tommy Lee Jones, cuando se escapa, era un grandísimo creador de explosivos. Un policiaco, una película de acción de los 90, con toda esa estética, con Joy Bridges también por ahí, con Forrest Whitaker, con una banda sonora de U2 muy chula y una película que yo creo que deberíais de ver si os gusta el tema. La número 2, una película de Terry Gilliam, El Rey Pescador. Una película sobre el amor, sobre todo, y sobre la búsqueda del santo grial. Ojito a esto. Bueno, Jeff Bridges es el locutor de radio, con muchísima fama, dinero, éxito, que a través de un problema con una oyente decide abandonar toda su vida, hacerse vagabundo y conocer a Robbie Williams, que es ese profesor reflexivo, maniático, y entre ambos, pues deciden buscar el santo grial. Una película que te deja como mensaje que el amor lo puede todo. Y la número 1, no podía ser de otra manera, El Gran Lebowski. Bueno, sí, Jeff Bridges ha hecho papeles dramáticos a lo largo de su carrera, que son brillantes, pero es que el nota, el papel que le dieron los hermanos Coen, trascendió a la cultura pop desde entonces, desde los 90 hasta ahora. Todo el mundo quiere ser el nota, todo el mundo quiere vivir la vida como el nota. Si lo he dicho en otros muchos vídeos, espero ver El Gran Lebowski porque me dice mucho la pena. Bueno, hasta aquí el Toxtra de Jeff Bridges. Dejadme en comentarios que todos queréis, suscribiros al canal, activad la campanita, y dadme un like. Nos vemos en el siguiente. Chao.